buenos días buenas tardes buenas noches a todos los veteranos del mundo blog de viaje miren ahora 4 am de la mañana terminamos el directo grabé un vídeo así que si quieren pueden ir a verlo y ahora terminé de armar la valija la valija y la mochila esta es la ropa que me voy a llevar, la zapato, mañana a mañana me levanto y me baño estoy cargando la tablet 4 o 5 de la mañana no lo puedo creer mañana a las 8 me pasan a buscar o sea ahora a las 8 en 4 horas así que me voy a dormir chau y después nos vemos bueno estamos en el 6 a Víctor está desayunando ¿cómo la ves? desayuno de camping, un Big Mac, papas fritas no, 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 yo estoy tomando el café despertador porque si no no me despierto más bueno nada ahora tenemos que ir hasta Aeroméxico presentar todo y después esperar hasta las 12 así que vamos a también desayunar y después les cuento bueno acabamos de hacer el check-in ya tenemos el boarding pass ahora tenemos que estar hasta las 11 de la mañana y vamos a entrar por puerta 4 pues a 4 bueno ahora vamos a hacer acá miraciones y ya nos vamos para el avión qué lindo, qué lindo, qué lindo bueno esta es la parte de policía, bueno voy a tener que dejar de grabar hay que dejar todo en el bolsillo hay que dejar todo en el hay que vaciar los bolsillos y todo y no se puede grabar así que bueno los veo cuando estamos arriba del avión bueno acá vamos a pasar miraciones está abierto es un sacar el cinturón casi me quedo desnudo porque se me cae el pantalón pero bueno acá estamos ahora vamos directamente al embarque bueno algo que me sorprendió sobre manera mira, hicimos el lo que sería policía pero todo electrónico una máquina me hizo escanear el pasaporte escaneamos los deditos me hicieron mirar una cámara me sacó una foto llego ahí a la puerta esa y compararte y mirarte la cámara te reconoce y te deja pasar una locura Argentina 2024 vamos no te sacaron el encendedor muy bien ahí está México puerta 4 perfecto vámonos bueno algo bueno basta de que la gente de migración te mire como si fueras un delincuente nos miró una máquina nada más y no nos olvidó no nos dijo nada nos dejó pasar así que vamos basta de chicos llorando en el aeropuerto miren lo que es esto wow pantallas gigantes con dibujitos los papás se sientan ahí y los pibes juegan juegan al aeropuerto a pasar la valija suben a un mini avión si y allá se escanean las caritas todo y tienen unos libros que genialitud chicos que genialitud mirá bueno vamos embarcando zona 5 hola bien ahora voy a dormir mejor que tenga buen viaje muchas gracias orden paz y hágatelo ¿qué pasó? 18 al medio si al medio al lado de Lala si como no permiso ahí está adelante perfecto más tecnología vamos Aeromexico nos espera no a no 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 y es no 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 me Eso puede ser un líquido, este es el avión, pero en la puerta. Wi-Fi. Mirá el Wi-Fi a bordo, buenísimo, buenísimo. No, yo lo pongo como de avión. Ya viajé en este yo. Yo quiero ir para aquel lado, hasta que me manden ahí a la cabinita. Está bueno porque las ventanas apretan un botón, se ponen en torno a solas, con sol apretan un botón. Hay tele, hay películas, hay comida, hay vino, hay un poco de todo. ¿Qué somos nosotros? ¿Por acá? Sí, yo soy el 19. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. No podemos viajar ahí si te da una. Híjole, ya como. Es de a dólar ahí, ¿no? Este es de a peso. Este es de a peso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacía arriba? Treinta y siete. Ah, no, sí, por acá. Los lugares que nos tocan, ¿eh? Vamos. ¿Qué les parece? En Irving, acá. ¿Qué les parece? Acá está Enés, sí. Tenemos una tele para nosotros, una hueita. Lo bueno es que tienen auriculares. Claro. Y tenés auriculares. No, no, pero no nos toca esto, chicos. No, nosotros somos pueblo. Nosotros vamos al fondo. Sí. Al lado del baño. Ya estamos acá. Siempre es lo mismo, ¿eh? Nosotros dos siempre igual. No. Uh, se congeló. Para que se me muteó el teléfono. Tu, tu, tu. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es el capitán? Señores pasajeros, estoy seguro del capitán Héctor Gutiérrez. A bordo de esta nave. Estamos preparados para despegar a Ciudad de México. Son 18 horas y 14 minutos. Miremos un poco marcha atrás, un poco marcha adelante. Y quería comentarles que tenemos un problemita en una de las ruedas. Así que vamos a despegar. Sin ruedas. Habrá un poco de chispas y un poco de ruido, pero no se preocupen. Disfruten de nuestras películas y series. Gracias. No tenemos ruedas, bueno. Un buen aterrizaje. Comida. Bueno, tenemos una almohadita, así que vamos a ver. Queremos comer, queremos comer. Ahí estamos. Martín. ¿Qué pasó? No veo nada. Está oscuro. De los lentes. Ahora sí. Ahora sí. Qué bien, bueno. ¿Ya despegamos? Todavía no. 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 No, no. No, no. 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 Bueno, esta es la peor parte para mí, que es cuando me agarran los nervios. y Víctor está jugando al Buscamila, no sé vamos bueno nos vemos cuando llegamos allá en este punto es cuando me pregunto por qué carajo es un avión, pero bueno ahí estamos, nos gusta así que bueno, nos vemos en México chula la hora de la comida pasta o pollo, la pregunta clave ¿qué pedimos? pasta o pollo, ¿ustedes qué dicen? dijo, pasta o pollo pasta o pollo, no sabemos qué es de los dos ¿cuál es? ¿cuál es? sí, pedimos pollo wow es comida muy gourmet yo me tengo hambre, pero bien uno vas a tomar vino, pero pedí también un vino ah, muy bien ok esto es lo que viene unas galletitas una infusión un pancito galletitas una ensalada re linda la ensalada una manzalada la sonsalada le llaman a careful y la families una mano estan jugando al Ford en el avión que genio Sí, estamos en el baño del avión Un metro noventa Esta es paquita Tiene para las hormonas Perfecto Buenísimo No se puede fumar Vamos a cerrar estos Tiene bueno para colgar percha, tiene bueno Y si estás haciendo algo en el baño Y te vas a agarrar ahí, te vas a agarrar ahí Buenísimo No sale loco Lo bueno que tiene esta luz Apacible Entonces, un viaje de salvaje Después nos preparamos para dormir Vale, bien Este es el segundo momento que me quedo de las patas Cuando estamos bajando Vamos Víctor, estamos viendo Misión Imposible No le podemos mostrar porque nos agarra el copyright Pero bueno Creo que estamos a 20 minutos de aterrizar Vamos Bueno Bueno, bien Hemos llegado a la Ciudad de México Que está arrojado Y vamos a tomar Tequila Unos tequilas Un mezcalito que te va a gustar Es como volver a tu duro Es como volver a tu duro Por su seguridad Permezcan sentados Hasta que el avión se detenga Una vez que la señal de abrocha De la cinturón De la cinturón Así Así Se aterrizó Se aterrizó Se aterrizó de la cabeza A partir de este momento Pueden utilizar su teléfono Alar de los compartimentos superiores Háganlo con cuidado Y recordamos llevar consigo Todas sus pertenencias Sí, sí Sí, sí Welcome to Benito Juárez International Welcome to Benito Juárez Esta club argentina And Santa María Yo tengo a Cami Que cruzará Y todo el viaje que me da Me llevo Me llevo Bueno Bueno La hora de la fiesta Son las 8 8 y cuarto O la noche Estás a las 5 de la tarde Así que bueno Vamos a bajar Vamos a Tenemos que volver a cenar Sí Y vamos a cenar Y este vuelo estará llevando En la terminal 2 Si usted tiene un vuelo En conexión En la terminal 1 Con socios Skyping Deberá Pasar migración Recoger su equipaje Y dirigirse al flujo De conexiones Ubicado inmediatamente después O dirigirse con nuestros embajadores De Chaleco Amarillo Quienes podrán asistirlo Bisbal Gurdíado En la terminal 2 Vuelo Acá vamos a llegar Ahí lo tenés Benito Juárez Nos espera Vamos Buenísimo Ahora Hacer migraciones Hacer todo Y A ver Donde está Irving Vamos México Segunda vez Por segunda vez Vamos Buenas Puedas Allá está Sí Bueno Paseo interminable Allá está Víctor Saludando Vale Apuremos la moto Bueno Ya salimos De migraciones Ya salimos De migraciones Ya estamos dentro Del territorio mexicano Chicos Vamos Bueno Ahora hay que subir Bueno Se esperan arriba Seguimos Sube Sube que te sube Vamos Bueno loco Gracias Gracias a todos Por acompañarme En este viaje Me cagué de miedo Pero un poquito menos Porque sabía que les iba a grabar Para ustedes El aterracio Estuvo buenísimo Me puse a ver Misión imposible Cuando faltaban Dos minutos Para terminar la película Dicen Abroches de los cinturones Estamos entrando En zonas de turbulencia Fueron los 23 minutos Más largos de mi vida Pero bueno Gracias a Dios Fue muy poquita La turbulencia Y llegamos bien Así que Vamos Hay que seguir derecho Bueno Salimos por la puerta 7 Y bueno Y acá esperaremos Víctor se va a poner a fumar Eso lo Lo sé En 321 321 El aeropuerto Es hermoso Chicos Es hermoso Bueno ¿Qué les dije? Llegamos Y llegamos Y como lo podía hacer Un minuto Tenemos que comer Meones Arroyas Arroyas Estamos con las quesadillas Bueno ¿Qué está cosmo? Muy bien El androir Es de tino Quesadilla ¿Qué trae esta? Pollo Cebolla Tiene un poquito De jitomate De ajo Sal Y un toque De chipotle Muy bien Con el dorito Picante Lo tenemos que ir Están todos Víctor La mujer Los chicos Y acá nos están dando A comer ellos Muy bien Así que bueno Nos vemos en el próximo video Mañana Está haciendo un poquito De humo Trono Hace para